Muchas veces me quejo de casi todo. Soy una chica ristrueña, alegre, feliz, y sin embargo, paso de la alegría al lamento con pasmosa facilidad. Me pregunto cómo me comportaría si sucediera de repente algo en mi vida, que me rompiese por dentro, que me llevara a reemplatearme qué he hecho hasta ahora. No puedo imaginarme siquiera todo el camino que me queda por recorrer, pues aún no he decidido qué voy a estudiar. Me enfado cuando las cosas no salen como yo esperaba, sin entender que tengo suerte, que tengo lo más importante, una salud que no valoro en su justa medida. Soy afortunada, pero me aburro con cierta frecuencia, o aún peor, me irrito, me altero, me impaciento. Hago perder la calma a quienes me rodean. El otro día me dio una auténtica lección una amiga que tiene cáncer. No era la primera vez que oí esa palabra, pero por primera vez sí cobra un sentido nuevo. Me comentó que no dé tanta importancia a aquello por lo que no vale la pena luchar, ni llorar, ni perder el tiempo. Me dijo que haga el favor de quererme, que cuando descubres que todo se puede acabar, valoras cada segundo. Es extraño. Mi amiga está con las defensas bajas, si bien es ella quien me contagia su entusiasmo. Hace poco mi amiga era la más guapa de todas nosotras. Ahora me parece todavía más bonita. Lleva el pelo cortito, pero posee una fuerza que la ha convertido en una mujer preciosa. En no demasiado tiempo ha dejado de ser niña, una adolescente retraída. No oculta su enfermedad, pero tampoco su belleza. Nos dice que es hermosa porque ya no necesita que alguien se lo recuerde. Cuando lleva el pañuelo recogido a modo de turbante, parece una chica empeñada en no ser corriente ni convencional. Es mi amiga, es nuestra amiga. Juntas hemos llorado mucho, hasta desahogarnos, hasta entender que no permitiremos que el grupo se rompa, que la vida nos empuje a estar tristes. La buena noticia, según le dicen los médicos, es que no está sola, que tiene una familia fantástica, unas amistades increíbles. El cáncer se ha llevado nuestras inseguridades. Nos sentimos fuertes porque ella no puede vernos frágiles. Yo misma me siento optimista, casi invencible. Nunca he creído que pudiera ser tan luchadora, pero a mi amiga me necesito. Hasta nace demasiado, ocultaba mis sentimientos, mis emociones. Ahora no espero preguntarme qué me deparará el futuro. Es posible que el futuro no llegue, por lo que prefiero adelantarme. No esperará mañana para cumplir mis sueños. La meta que me he marcado es estar con mi amiga, para que sepa que juntas superaremos el cáncer, que no dejaremos que se lleven nuestras ilusiones. En 2018 se diagnosticaron aproximadamente 230.000 casos de cáncer solo en España. Entre estas personas podrías encontrarte tú o tal vez alguien de tu entorno. Tú no eliges tener cáncer o no, pero sí tu actitud ante él. No debemos tenerle miedo porque es una realidad que cada vez afecta a más personas. Es algo que no decides, sino que viene cuando menos se lo esperas. Afortunadamente hay avances médicos que facilitan su diagnóstico. Nosotros también podemos ayudar apoyando a aquellas personas que padecen esta enfermedad. Debemos destacar también la labor de la Asociación Española contra el Cáncer, que ayuda a esas personas a ser más fuertes y afrontar la enfermedad desde un punto de vista más optimista. Con este cortometraje nos hemos dado cuenta de que debemos valorar más lo que tenemos, porque quizá algún día nos falte. Juntos podemos construir un mundo donde el cáncer no signifique más vivir con miedo o sin esperanza. Música 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 Gracias por ver el video.